Mientras que lo estemos cocinando, un bailecito por ahí, un pasito prohibido. Eh, 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 eh. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Estás lista para cocinar? Ya tenemos todos los ingredientes aquí. Vamos a hacer unos mariscos arandeados estilo Ingratax. Voy a necesitar que me ayudes partiendo los mimones mientras me cuentas un poquito de ti. Y luego con esas uñas, mira, hombre. ¿Y tú cocinas seguido? No, no, lo que sí me sale rico es un espagueti a la abuelañesa. Ok. Y el chocomil. Oye, ¿y tú eres de hacer muchas carnes asadas? Yo vivo en carnes asadas, este es un día en la oficina para mí. ¿No te cansa? O sea, ¿no te da como calor? No sé. No solo es cocinar, la neta es. Un dominguito, con la familia, con los amigos. Exacto, no es una carne asada, es una carnita asada, ¿sabes? Uh, dale. Musiquita a gusto, cotorreando. Y también un poquito de cheve, ya se sabe. Yo me encargo de poner la música, las playlists por ahí en Spotify. Soy la DJ. ¿Cómo inicias una canción? Se me hace muy loco pensar cómo haces música. Simplemente te nace. Yo creo que son las cosas chiquitas que te inspiran. Y siento que también la terminas, la escuchas y dices, ah, le puedo modificar esto un poquito. Sí, ¿qué le puedo agregar? ¿Qué le puedo poner? Y sobre todo ahora que la música mexicana es una mezcla de distintos géneros. Hay muchos artistas que me gustan. Está Alemán, Santa Fe Clan, Bruces. Me parece muy cool todo lo que están haciendo. Son diferentes. La música mexicana ha evolucionado muchísimo. Y tú eres un claro ejemplo de esta mezcla, ¿sabes? Ah, me acuerdo de mezcla. Pues ya tenemos todos los ingredientes en la licuadora. Ey, espérate, ¿y mi toque qué onda? No te hagas loco, ¿eh? Qué rico. Y salsita. Va a estar muy picante. Ahí te voy. No, yo, yo, yo quiero hacer algo. A ver. Y a ver, ¿qué onda? Tú en una carnita asada con tu familia, ¿qué música pones? Pues pongo las mías. No les voy a mentir, sí las escucho. Y ni modo. Un chingazo en Gratax Featuring Banda MS. Me gusta mucho poner a Edén, la de Chale y Luis Miguel, la de ahora te puedes marchar. Mi familia se pone bien feliz con Luis Miguel, así, eh, eh. Un buen mix, ¿eh? Una buena mezcla. Pues ahora sí viene lo bueno. Se ve buena, ¿eh? Uh, y huele bien rico. ¿Te gustan todos los mariscos? Es que me van a tirar hate. No me gusta el callo. Yo soy un callólogo. Uy, no. Pues te pido una disculpa desde Manuel. Estos ya están limpiecitos, listos, pero tiene su chiste. Siempre que invito amigos, la verdad los invito para que ellos pelen los camarones. Tú vas a embarrar nuestra salsita a los camarones. Guau, es una herramienta y todo para la salsa, ¿eh? ¿Te cambio de lugar? Guau, sí, perfecto. Uy, vean qué rico. Ahorita que termine, vamos a marinar los pulpos. Voy a apresurarme. Vean eso. El truco de un buen zarandeado es que los tentáculos o los camaroncitos queden como tatemaditos. Queden como crujientes, ¿no? Exacto. Vean esta costrita. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un buen zarandeado? Te digo que unos tres, cuatro meses. ¿Viviendo en Mazatlán? ¿Cómo crees? Toda esa flamita que suelta es por la mantequilla, la mayonesa. Bueno, Ingrid, mucho de comida, pero a ver, ¿qué onda con tu música? ¿Tú cómo la describirías? Es como una mezcla de reggaetón con pop. Me gusta mucho que lleve como un beat un poco oscuro y a la vez con mi voz como es un poco suave. Siento que da un buen balance. Se equilibra. Como que se supone que debería de ser así. No te tienes que encerrar en una cajita, ¿sabes? Puedes hacer una mezcla de todo. Pues, nuestra recetita ya quedó, ¿eh? Vamos a ponerlo todo en la tabla. Mariscos sandeados estilo en gratis. Espérate, mi toque. Estoy bobeando. Estoy bobeando. Salud. Salud. Me transporté a Mazatlán. Sí, con mi toque, de verdad que quedó mil veces mejor. Picosito y el limoncito le fue de lujo. Está buenísimo. Un taquito así, el chilito con queso, un camarón y un tentáculo de pulpo. Me mezcla bien exótica. Me mezcla. ¿Me pasas un limoncito? Sí, obvio. Qué rico. Y así cocinas todo el tiempo. Obvio. No. 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 No.